En consonancia con los objetivos del Instituto de Investigaciones de Granos en Cuba, la Estación Territorial de Granma fortalece sus relaciones contractuales con la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa. Como prioridad para aplicar ciencia y buscar mayores rendimientos, se interviene de manera conjunta en el área de producción de semillas Puente Guillén, donde se trabaja con las variedades Reforma, Selección 1 y LP7. Aquí se produce semilla para más de 300 nuevos productores de arroz vinculados a la Capote Sosa y para otros que ya acumulan décadas en el cultivo, pero precisan de incorporación de nuevas técnicas y tecnologías que permitan alta calidad varietal. Hoy nosotros tenemos vinculados dos proyectos de colaboración que también se trabajan de conjunto con esta UEB, el proyecto para el fortalecimiento de la producción de semillas por el proyecto de bien en Cuba y la inserción de la tecnología de trasplante mecanizado, que es un proyecto también con colaboración del gobierno de Japón. La Estación Territorial de Investigaciones de Granos ha demostrado con esta experiencia en Puente Guillén que la siembra por trasplante mecanizado reduce la cantidad de semillas y los químicos empleados, al tiempo que minimiza los daños a las plantas, redundando además en mayor vigor vegetativo. De esta manera se garantiza una semilla en mejor estado para poder multiplicar la producción de arroz en la región oriental de Cuba. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.